y el día de hoy bueno aquí esto lo estoy grabando un día antes no porque se anunció la caja en el juego pero ayer subió el vídeo de las skills y hoy 28 sale la caja no así que no hay ninguna diferencia en cuanto a revisar en el juego wakandu links meta porque se les puede estar completo así que pues lo vamos a revisar desde aquí o sea ya para este momento para el momento en el que subí esto haru del futuro recuerda subir esto cuando la caja ya esté disponible en el juego si no vas a quedar como un payaso el muy probable es que salga en la mañana y si no sale la mañana sale en la tarde así que si sale en la tarde y lo subo en la mañana pues ya valió verga no tenemos que nos vienen crucería nos viene lo red raptor obviamente y este soporte dino bolsar y por ahí dio el avatar no hay así y unas cuantas cositas what y un phantom knight muy bonito muy bonito a ver en la ur tenemos a crucería draco y a crucería equimax para los que estuvieron jugando el evento de el evento de crónica de arquetipos en master de ulace el mes pasado recordarán que el de crucería se jugó mucho y que de hecho es un muy buen de que incluso que quien dio links no tengamos a bramax y que no creo que jamás lo vayamos a tener tan sólo con el equimax puedes hacer un oteca muy potente que es algo que en un link es mucho más efectivo que en master de ul no no sé cómo les voy en el turno uno pero realmente si quieres jugar este crucería vas a necesitar por lo menos dos crucería draco 3 sería lo ideal 3 de este 3 de la sr y bueno no importan las sr no porque a las dos vueltas para sacar el 2 por lo menos dos de esto lo vas a tener no y si tienes dos crucería equimax estaría bien no creo que sean necesarios los tres el extra de va a estar un poco apretado de hecho si yo creo que dos porque no creo que así el oponente sobrevive a dos veces quedas tu combo completo no creo que puedas hacer una tercera vez por el tema de los monos que tienes que llevar allá así que bueno luego está en el dark requiem existirá con este güey se hace con rancop de hecho nos anunciaron la rancop en el juego la rancop magic que chale dónde está bueno creo que no se lo pusieron aquí ahora te reviso así que bueno así te pide tres monstruos de nivel 5 lo puedes hacer con el rancop sobre el dark rebellion o sea de hecho creo que cualquier otro aunque si tiene al dark rebellion exis dragon gana los siguientes efectos así que a huevo lo tienes que hacer con el dark rebellion una vez sobre tú no puedes acoplar el material de esta carta selecciona monstruo boca arriba que tomando control de cambios ataque 0 y si lo haces esta carta gana ataque igual al ataque original de ese monstruo creo creo que ese es el efecto de anime del exis dragon original a ver cuando tu oponente activo un efecto de monstruo efecto rápido puedes acoplar un material de esta carta ni llega la activación y si lo haces destruye esa carta entonces puedes convocar un monstruo exis del cementerio a ver haces tú tú existe algo no con sus dos materialitos y este web luego rancop se lo pones encima y utilizas en tu turno para volverle a cero quitando él este güey este el exis el galaxy 6 y luego en tu oponente puedes negar y revivir al otro güey o directamente en el momento en el que tú niegas quitas alexis y lo revives porque son entonces porque como es entonces ya está en el cementerio no necesitas que esté desde antes de este güey está muy chingón claro tienes llevar la rank of magic no sé qué tanto se vaya a jugar puede ser que en el raptor pues llevas tus raids y luego el exis galaxy el pinche exis dragon por tu la gente está chingón y este güey no no lo sé con el espacio que tenemos extra de que no sé qué tan buenas vayan a hacerlas las estén las rancop no porque te van a retomar a restar algo de espacio a ver dimension el físico ya nos llega para todos fuera de la selección y el avatar no sé qué tal es que el diol avatar había que revisarlos porque de hecho son dos cartas ur y de hecho son mágica y trampa así que si las vas a querer atriplicado por lo menos dos cuando esta carta es activada puede salir un diol avatar así estaba ir a tres porque es el es el campo buscador puede salir un diol avatar de tu deja la mano y si tú controlas un diol avatar monstruo de efecto puedes convocar especialmente un diol avatar spirit token guerrero de luz de nivel 2 ataque 0 defensa 0 además no puedes convocar especialmente monstruos desde tu extra de por el resto de este turno excepto monstruos de fusión solamente puedes usar este efecto una vez por turno y solamente puedes activar una de estas unas por turno de la trampa selección un monstruo diol avatar en tu cementerio como que especialmente entonces su nivel original era 4 o menor puedes convocar especialmente un token e igual lo mismo nivel 2 0 0 solamente puedes activar unos efectos una vez por turno está esta señal se quisiera jugar tres no sé cómo estén las fusiones que hagan el ego rey raptor mimicry lanios pero sería de más de revisar demasiado revisar todo el que hacen todos los rey raptors a ver este si esta carta fue convocada normal o especial puedes enviar un rey raptor desde tu deca al cementerio al inicio al final de la battle phase y esta carta destruyó un monstruo por batalla este turno puedes seguir un rank of magic de juego rápido desde tu deca a la mano además no puedes convocar especialmente monstruos por el resto de este turno excepto monstruos rey raptor bueno supongo como es quit play pero la puedes hacer ahí al final de la battle phase no para dejarle el exis una vez por turno durante tu fase main si esta carta fue convocada especialmente este turno puedes incrementar su nivel el nivel de todos los rey raptor que controles por uno durante tu main phase y esta carta es enviar al cementerio porque fue enviada y este turno puedes desterrar esta carta dieron una carta rey raptor de siete deca a la mano excepto rey raptor mimicry lanios y su cargo han suelto no están chingones estos seis son cuatro ambos ring of destruction nos va a llegar el puto ring y solamente quiero ver cómo se nervió los no aquí todavía no viene el nerfeo pero pues ya sabe no a la mitad y esta carta ya de por sí tenía una rata con nerfeo porque antes era la carta que hacía empates ahora va a ser la carta que si no te gano me muero a ver durante el turno de tu oponente ojito solo en turno del oponente selecciona monstruo boca arriba que tu oponente controla ojito tiene que controlar tu oponente antes era el que sea cuyo ataque sea igual o menos o sea menor o igual a sus puntos de vida destruye a su monstruo boca arriba y si lo haces toma daño igual a la mitad de su ataque original no sé ya está y está en el fiado entonces implique daño tu oponente igual al daño que has tomado solamente puedes activar un ring of destruction por turno que esta carta fue masacrada no para empezar está bien no porque lo de que sea hard ones per turno está chingón antes que tenías las tres las tres las activabas la solución para conami fue limitarla pero pues no podía permanecer eternamente en la balance no ahora no podías hacer un empate porque tú recibes primero el daño y después el oponente y aparte a quien dio links es como que medio ridículo no lo de que tiene que ser su ataque igual o menor a los principios de tu oponente porque o sea esa restricción era para no matar con este efecto no y aquí pues es la mitad así que es mucha carta fea para el de un links la verdad ah bueno ya no dije del draco todos los crucería con comparten el efecto de que se pueden convocar especialmente desde la mano posición defensa donde apunté un link con el de la co si es convocado de esa manera está acá sí 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 puedes seleccionar un cruzadi en tu cementerio excepto el mismo y adiós la mano hard ones per turn y este güey gana ataque igual al ataque combinado todos los monstruos a los que apunte y aparte de su efecto rápido es que puede sacrificar un cruzadio word legacy ojo que también word legacy a la que esta carta apunte entonces seleccionó monstruo una carta boca arriba cartas boca arriba que tu oponente controle así una sola nega su nega sus efectos este es como la navegación si te están activando una mágica o una trampa por ejemplo la puedes negar no porque con la negación como en ese momento en que estás activando esta boca arriba y ese efecto rápido puedes negarlas a la fisura bueno ya sabemos no todos los monstruos que se van al cementerio son desterrados esto no incluye exis ni skills así que de hecho galaxy la usaba porque puesto ventas con skill se va a cementerio no importa que esté la fisura tú desacopla se va a cementerio de todas maneras luego cruzadio maximus puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano bueno lo decía en plan de todos y si cae así puedes seleccionar un monstruo cruzadio que controla este turno si batalla con un monstruo oponente cualquier daño de batalla que infrinja se dobla hard ones per turn este güey este güey es este güey peta no cuando cae y sí 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 puedes seleccionar un cruzadio que controles una carta y una que controle tu oponente destruyela este está muy bueno para de un links dudo que generalmente se vaya a usar porque generalmente lo utilizas dentro del como no pero puede llegar a funcionar puede llegar a servir la petación luego de la batalla invitación es una carta mágica normal descarto una carta y si lo haces como especialmente tantos toques de estos güeyes como puedas por resto de este turno si solamente puedes colocar fusiones y todos los troques que controles no puede ser sacrificados y son destruidos durante el face después de la convocación de estos tokens puedes aplicar este efecto hasta dos veces convoca por fusión hundió el avatar desde tu de que está usando monstruos en tu mano o campo como materiales a la virga esta es tu cartas de fusión con pasos extra pero te da los materiales no vamos a ver qué lo que piden esos güeyes el paradín de la iluminación un turno monstruo no túneces para péndulos y esta carta es convocada por sincronía utilizando un monstruo magician pendulum como material puedes seleccionar una carta de hechizo en tu cementerio de tu mano solamente puedes usar este efecto una vez por turno cuando esta carta destruida por un monstruo oponente puedes infligir daño a tu oponente igual a la mitad del monstruo atacante atacante no muy bien embolságuese ya sabemos es dinosaurio pero es dragón pero te pide dinosaurios dos niveles de los dinosaurios este niega mágicas y trampas y este güey niega este convocaciones y este pide dos nivel seis a la virga no sé qué tan sencillo sea convocar este güey en día aquí en duelenx con dinosaurios luego ya nos llegó el trisquenio ya saben lo que es este pinche mono abusivo y nos llegó este güey la primera vez que esta carta fuera destruida por batalla cada turno no es destruida solamente puedes usar el siguiente efecto de meclor núcleos infinite core una vez por turno si esta carta es convocada normal o especial puedes salir en un meclor de mágico trampa meclor desde tu deck a la mano si esta carta es destruida por el efecto de una carta puedes convocar especialmente un meclor emperor desde tu mano o tu deck con un diferente atributo de los monstruos que controles ignorando sus condiciones de invocación además por resto de este turno no puedes declarar solamente puedes declarar ataque con un monstruo esta perro esta madre esta perra car defect y también porque los meclor vuelan a sus propios monos está chingón luego el ray es raptor force sticks este güey es chingón este güey es chido nivel 4 si esta carta gana 500 de ataques de defensa por cada winged beast que controles aparte de esta carta no es por turno puedes acoplar material de esta carta dieron un nivel 4 winged beast desde tu deck a la mano si a este güey haces el exis añades rank up subes a otro y así te vas es como que el mejor el mejor que vas a poner para subir en rank up no porque pues ataque no es bueno pero que usted va a hacer un una una búsqueda y aparte de va a ser el rank up luego el resterliger este güey es yo me acuerdo muy bien pasa que el access code es caro putos caro en el juego físico entonces cuando una receta decía no pues es que esto lleva access code que todos llevaba access code decía bueno la opción económica es el rastraliger no es una pinche carta de un dólar ahí 20 pesitos y la verdad es que el efecto es más o menos parecido pero puede llegar a servir y acá en dueling pues el efecto va a estar mejor no puedes seleccionar monstruo link en cualquier cementerio si esta carta gana ataque igual al ataque seleccionado hasta el final del turno ojito que pues bueno esto lo tienes que activar tú no es como que rápido ni nada solo puedes puedes sacrificar cualquier número de monstruos a las que esta carta apunte destruye una cantidad igual de cartas en el campo solamente puedes usar el efecto del efecto del resterliger una vez por turno ¿por qué se parece un poco a access code? bueno pues porque access code también gana ataque igual a un link pero de lo que hayas usado para material este bueno ese gana creo que por los writings y aparte el access code es tierra para destruir este güey necesitas que estén en el campo y son todos en un jalón o sea ya tienes que tenerlos y las avientas para destruir entonces es como que medio parecido pero es la versión downgrade pero pues para dueling está es el terror ¿no? porque pues a lo mejor que tú destruyas dos ya es bastante acá en dueling y que se suba así para hacer un pinchoteca bien marrano pues uff luego el timebreaker magician para poder hacer este güey dice cada turno como péndulo cada turno el primer monstruo péndulo que tú controles que fuera de ser destruido por el efecto de un monstruo oponente una carta oponente no es destruida y como monstruo cuando esta carta es convocada por péndulo desde la mano y de ninguna otra carta es convocada al mismo tiempo oh puta madre puedes hacer que esta carta que el ataque de esta carta se convierta en el doble de su original una vez por turno puedes seleccionar un monstruo en el campo destierra ambos esta carta y el otro pero destiérralos en tu pero regresalos en tu próxima stand by el primer efecto de que tiene que llegar solo y que se suba pues blech está culero pero el otro es independiente ¿no? y está bien porque es para quitarse es como el pinche este güey el side frame z lo quitas hasta tu stand by está chingón y luego ya nos vamos por las raras ¿no? esta pinche cosa vieja fea ah esta la cruzadia arborea también ella es muy buena y hace que la puedes desterrar del cementerio si la vas a crear 3 que bueno que es rara la puedes desterrar del cementerio y haces que un mono no se destruya a un cruzadia ¿no? el magius también o si a este güey cuando le cae uno cuando cae uno a la zona donde apunta hace una búsqueda entonces los cruzadia lo que tienes que son one card combo ¿tú convocas uno? bueno estas dos la verdad ¿eh? es decir convocas uno cae este güey bajas especial el otro busca haces link cae especial y haces otro link ¿no? entonces por ahí es por donde van los tiros con estos güeyes la verdad es que el de que gana ataques es eso el circuito degenerativo ganas puntos de vida si las cartas son ah no debes pagar 500 puntos de vida en cada stand by y los monstruos que son regresados a la mano del campo a la mano son desterrados diolavatar puedes seleccionar un monstruo diolavatar que controles destruyelo y si lo haces adhieron la carta de mágico hechizo diolavatar desde tu deca a la mano y un diolavatar fusion monster un monstruo de boca arriba diolavatar que controles que fue convocado por fusión utilizando monstruos de efecto como material es destruido por batalla o por efecto de carta mientras esta carta está en el cementerio puedes pedir esta carta a tu mano entonces bueno activas el campo buscas este güey creas tu token normal summon lo destruyes vas por la pincha mágica esta creas los tokens fusionas cae una fusión y si todavía tienes con que hacer otra fusión porque te dice que hasta dos veces haces otra fusión me gusta esa sinergia me gusta me gusta y luego está este güey esta carta es convocada normal o especial puedes adherir a una carta trampa diolavatar desde tu deca a la mano durante el turno de tu oponente si una carta boca arriba diolavatar monstruo que controles excepto diolavatar fit kokoku esta es destruida por batalla o efecto de carta puede especialmente convocar especialmente esta carta desde tu mano entonces aplique el siguiente efecto destruye un diolavatar que tu controles y si lo haces convocas especialmente una fusión diolavatar desde tu extradete oigan están chidos estos güeyes y no están tan caros olvidenlo olviden no están putos caros pero pues si se van a armar crusade o rey raptor van a acabar con las cartas de estos güeyes seguro que si las fusiones y esta carta es convocada especialmente puedes seleccionar un monstruo de ataque un monstruo en posición de ataque que tu oponente controla y destruyelo además esta carta no puede atacar directamente este turno solamente puedes usar cada efecto de este güey no me des por turno mientras tu controles un diolavatar que fue convocado por fusión utilizando el monstruo de efecto todos los monstruos diolavatar que tu controles ganan 300 se llama armor agio este es en power con guío si esta carta pelea con un monstruo oponente no puede activar efectos o cartas o efectos hasta el final del damage te va a suman sin digre, vámonos si esta carta puede atacar si esta carta ataca después del cálculo de daño puedes regresar un monstruo que tu oponente controle a la mano cuando tu mágico trampa, cuando la mágico trampa de tu oponente o su efectos son activados que seleccionan esta carta mientras tu controlas dos o más monstruos de fusión y efecto rápido puedes negar la activación es un hardmose perdón el segundo, el efecto de negar pues está un poco difícil ¿no? pero si se puede cumplir el que me gusta es el primero luego armor on geo si un monstruo de fusión diolavatar que tu controles puede ser destruido por efecto de carta puedes destruir un diolavatar que tu controles en su lugar ojito, puede ser el mismo porque no dice que sea otro que este durante la main phase si tu controlas un diolavatar monstruo de fusión que fue convocado utilizando monstruos de efecto como material efecto rápido puedes seleccionar un monstruo boca arriba convocado especialmente desde el extra deck niega sus efectos de final del turno es un hardmose perdón también si te fijan todos te piden diolavatar aunque bueno así te pide especialmente al yuhi y dos monstruos diolavatar este güey es el yuhi pero pues los puedes hacer con los tokens aunque ganan efectos extras si utilizas a los monstruos de efecto supongo que de ahí viene la restricción de la cosa de que puedes hacer hasta dos bueno uno va a tener efecto y el otro no está bien muy bien, muy bien para que no se rompan miren para TSG es como de no mames porque me los restringes tanto pero aquí está bien para que no se rompan aquí me gusta, de hecho pinche el que tipo de webcomic chino de esos que son una billetita a la semana pero me gusta, me gusta yo creo que tal vez vaya por esto digo y salgo con Ray Raptors ¿no? obviamente sobre todo porque bueno pueden ser soporte para Blackwing y para Arpías los Ray Raptors ¿eh? también y que les dieron las nuevas skills no viene aquí pero pidieron skill para Mai y para Crow que es robar sentido este bestialada literal se llama así o sea no lo estoy comparando con así se llama luego vamos a para resaltantes nada más tenemos que nos llega este Phantom Knights si un monstruo o Phantom Knights es convocado al campo excepto durante el cálculo puedes convocar especialmente esta carta desde la mano entonces puedes incrementar su nivel por uno solamente puedes desterrar esta carta del cementerio convoca especialmente un The Phantom Knights desde tu mano excepto The Phantom Knights of Stained Graves solamente puedes entonces puedes incrementar su nivel en uno solamente puedes hacer cada uno de los efectos por turno está bien este wey se juega se juega así que se juega en el en el Master y el TSG y acá nos va a venir muy bien para el deck para llevar otro Phantom Knights que sí haga algo luego reimprimieron lo Watt porque les dieron soporte a lo Watt por acá viene que les dieron de hecho sus Tuners ¡ah! miren, miren Tuning Magician esta carta me gusta un chingo si tienes dos Magicians en tu zona de péndulo mientras esta carta está en tu mano o cementerio puedes convocar especialmente esta carta pero destierra cuando deje el campo solamente puedes usar el efecto de Tuning Magician una vez por turno si esta carta es convocada normal o especial tu oponente gana 500, 400 puntos de vida y entonces tú tomas 200 bueno, eso no importa tanto, no es haces tus péndulos, baja normal haces sincro o link o lo que tú quieras luego ya está en tu cementerio porque no es un péndulo y tú tienes tus escalas porque hiciste sincro revive y haces otra convocación de extra deck me encanta, pinche efecto perrón y el efecto de Harmonizing que es su evolución está aún más chingón espero que llegue porque yo estoy esperando lo péndulo Mago acá en Master desde cuando y acá a los Wattles llegó su Wattquimera que te estalea, te regresa una carta al tope al oponente de su mano y sus tuners que están chidos también este le tira una al azar y este hace que tu oponente tire al revés, este es al azar y este hace que tu oponente tire los Wattles son una estrategia que se utiliza poco o nada o sea la verdad es que son jajajijis vamos a ver si te mato pero pues para los que les gusta los chistes o jugar en el modo casual para formar habilidades pues bueno ahí está una opción y son menes así que pues que bueno las cenas se te pueden fondear eso sí, ya te lo digo de una vez un chingo de Ray Raptors no hay que revisar todos pero lo único que venía a buscar es que Spata es N ella mueve un mono de lugar aparte de ser tremendo sexo la mona esta junto con ella que es ella misma de hecho Arborí es que hay un hay un cruzadí a donde apunta activas efecto, con su efecto la mueves y puede caer otro y el campo todos los monstruos cruzadí a link que controles ganan 500 una vez por turno puedes seleccionar un monstruo link que controles este turno aún si esta carta deja el campo puede atacar todos los monstruos de tu oponente una vez por turno además otros monstruos de controles no pueden atacar esta carta no se suele usar en el cruzadí en TSG ni en Master es más cuando estuvo el evento pocas veces vi que lo usaban preferían otra pero aquí aquí es un efecto devastador aquí está bien cabrón y bueno pues es campo ¿no? te lo puede buscar el leoncito que no vi si lo pusieron ay no no pusieron el leoncito link a ver entonces tu extra deck va a llevar 2 4 5 6 si tienes espacio para más puedes hacer 3 6 7 8 con eso aunque puedes llevar 2 2 2 y llevar un par de este exigizo links genéricos ya saben que si que el fénix que si que el unicornio y así me gusta el cruzadí va a llegar bastante completo le falta el leoncito que te busca la mágica que te busca el campo pero bueno podías jugar un campo y si te sale bien y si no pues ni modo ¿no? también me convence el pinche arquetipo de estos güeyes es una buena caja la verdad es que ahora que va a venir Vanlist a pegarle a todo el meta muy probablemente si tienes lo Meclort y nunca te salió como a mi el Driskelion pues bueno ya lo puedes jugar y pues dinosaurios pues a lo mejor pueden hacer por ahí algo con vainillitas estos güeyes pues a lo mejor no se vuelve un meta pero pues si una estrategia rogue por ahí lo crucedía muy probablemente lo crucedía si que se vaya a jugar lo veo bastante completo bastante competente y muy muy bueno para Duel Links y lo rey raptor hay que esperar a ver ¿no? porque supongo que encontrando una una combinación apropiada pueden llegar a romperse mucho ¿no? y bueno tenemos el hecho de que nos va a llegar el bundle con un arranco magic y de que muy probablemente Kurosaki también nos vaya a dar unas ¿no? ya tenemos un arranco magic luego lo del bundle no, eso no es lo que quería ver vamos a ver leaks and updates digo para no ir a Duel Links ¿no? desde aquí verlo aquí está Marsom recién leaks cartas anunciadas no viene aquí chingada madre bueno aquí vamos a suelta lo del bundle nada más ese pues nos llega el mismo día 17 sobres con la rank of magic ¿qué es lo que hace esa pinche rank of magic? vamos a buscar es que la tengo en físico pero no la quiero buscar rank of magic phantom knights phantom knights busca, busca, busca es esta es esta la que nos va a venir dice durante tu fase main selecciona un dark exis que tu controles que no tenga materiales convoca especialmente desde tu extra deck un dark exis monster con un rango mayor al que ese monstruo que tu controles usando usándolo como material y si lo haces acopla esta carta como material esta carta es tratada como un monstruo exis trasierle tus materiales al monstruo acoplado durante tu main phase puedes desterrar esta carta de tu cementerio selecciona un dark exis monstruo que tu controles acoplale un phantom knights desde tu mano a ese monstruo miren de que nivel es el jaja es 5 el pinche dragoncito donde mierda esta aquí esta entonces si es el pinche haces el pinche dark rebellion luego le quita los materiales para debilitar uno de sus monos luego activas la rank aquí esta si es 5 luego activas la rank of magic le quita los materiales el material que le sobre ya vas a tener tu phantom knights en el cementerio activas el segundo efecto el efecto del exis quitando esta y luego destierran la verdad es que es una carta muy buena muy muy buena nos va a llegar limitada a una es en bondo le llega limitada a una entonces tengan en cuenta eso pero pues es una excelente edición para los phantom knights y pues bueno eso creo que es todo por ahora vamos a ver como se mueve el juego ahora que va a llegar banlist y con estas nuevas cartas las cartas Gracias por ver el video.